Era una fecha esperada y bueno han pasado tres años desde que se cerró y bueno pues entre entre una cosa y otra pues hasta que no han podido empezar la obra que se empezó este año pasado a finales de del 2017 pues bueno pues ha costado ha costado lo suyo pero bueno ahora ya estamos contentos la iglesia se puede abrir otra vez después de una operación estructural importante hace aproximadamente unos dos años empezó a detectar que había desplazamientos de plementerías y que había desplazamientos en los arcos fajones tuvimos que cerrar después de estudiar esa situación tuvimos que cerrar la iglesia elaborar un informe y a partir de ahí iniciaron los estudios más profundos para ver qué es lo que está ocurriendo y esperando también pues que empecemos otra segunda fase que también se va a empezar nos han comunicado estos días ya para arreglar la torre y rehabilitar la puerta también la iglesia pues requiere seguir trabajando en ella no este edificio del siglo 16 que es un vic además tiene pendiente pues intervenir en la torre tiene pendiente intervenir en la propia portada y confiamos pues el poder continuar con esa labor ya con la tranquilidad de que se puede utilizar sin ningún problema pues continuar con esa torre y con la restauración de la portada viene nuestro mejor embajador que digo yo es el juan josé humella pues la verdad que donde va pues el nombre de cretas lo pasa por todos los rincones donde en roma en barcelona que está en arzobispado una verdad que es un gustazo porque además hemos asistido a misas en arzobispado en barcelona en la catedral y y bueno pues en la misma catedral oír el nombre de cretas varias veces pues la verdad que que da gusto y el nombre de cretas pues ya no sólo los catalanes vienen más por aquí que venían antes iba a decir esto es como una plaga no hombre cariñosas vienen ya me dicen he estado por su tierra muy bien conocí a bezeite conocía calaceite pero ahora conozco cretas y ahora ahora que son muy bonitos porque calaceite se lleva fama valderrores también bezeite también pero cretas ahora también es un pueblo también de ondas raíces cristianas de ondas raíces cristianas yo no sé si es la iglesia que está casi en el centro o es la ermita con la virgen de misericordia pues nos hace vivir la fe algún día uno se olvida de ir a misa pero uno le reza a la virgen todos los días cretas nunca olvidarán y acarrena al juan jose enhorabuena a todos no 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 Gracias.